Oye, oye, pero no Tú piensas que me tienes donde quieres, baby, pero no Y piensas que me estás va a hacer feliz, pero no Las cosas han cambiado por aquí, suelga Te piensas que me vas a hacer sufrir, pero no No, yo ya aprendí, crees que soy débil, pero no No, tú sabes mentir y te ves bien heavy, pero no No, yo me arrepentí una mil veces de tu amor Tú crees que caeré cuando voy a tus redes, pero no Alguien te lo tenía que decir bien claro Yo ya no estoy pa' esto que mi tiempo es caro Me llamas por la noche cuando quieres algo No sé que si te veo yo paso de largo Piensas que me tienes donde quieres, baby, pero no Y piensas que me sabes ser feliz, pero no Las cosas han cambiado por aquí, suelga Te piensas que me vas a hacer sufrir, pero no No, yo ya aprendí, crees que soy débil, pero no No, tú sabes mentir y te ves muy heavy, pero no No, yo me arrepentí una mil veces de tu amor Y crees que caeré de nuevo en tus redes, pero no pero todo eso es posible, porque no me he llegado he ganado 2 categorías de подарos y prizami de la compañía Genetic Lab de la mejora de los deportes y de la blanca Bellatica que se usa la tecnología, la calidad, la calzada para una chica y para una chica muy muy bien pero la que puede recorrer la figura por los materiales, los materiales, los corretos, los peces y en fin, la figura se sienta más prezentable Así que, amigos míos, ya saben que no hay gente en la canal, pero chicos, si quieren comprar un подарito, ahora es balatica.ru Pero para los chicos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, todo está en trabajo. Es un turnier muy rápido, porque en la parte de la gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, muy buenos premios, por lo que es un pequeño reclamo a los que decidió organizar todo esto. Me encanta, pero me encanta. Me encanta, me encanta. Los que empuñan babas en el bodybuilding. Los que todos los sentidos. Los que realmente son los deportes. Pero, claro, interesante, ¿qué es lo que se acaba el bodybuilding? La verdad, que la verdadera, no es tan importante para todos. Lucha, lo que ya le dijo. ¿No? ¿No? No, no, no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. Ahora vamos a publicar, entonces ya lo miramos, ahora ya lo miramos y escribimos sobre el día de hoy, sobre la forma de los deportes. En mi opinión, muchas veces mejoran el día en el segundo día, por lo que hacen esto por distintas. Si estuvimos, ya sabes que se puede comer, empiegarse, 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 comerse, comerse y 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 comerse. A puedes tener un peso, no pincel y también ser mejor, como en primer día de la semana. Así que hasta ahora no es cierto, como hacer. Pero, pude mi opinión por este tema. Y vamos a seguir y ver con Léa. ¿Qué pasa con la cara de la cara de la cara de la cara de la cara? En general, en general, la cara de la cara de la cara de la cara. Aquí hay una mujer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora lo que me parece. Ahora lo que me parece. Ahora lo que me parece. Después de la gente es un beijo. Un beijo, una lindas. Un beijo, un beijo. Un beijo. Un beijo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Nos entendemos que hay un concurso para un cosplay o hay un concurso dos diferentes вариanters, o los diferentes. No sé qué, vamos a seguir. ¿Puedes disfrutar de los dos? ¿No vas a hacer algo? ¿No tienes miedo? Es una cosa interesante, es como armwrestling, solo sin 2 personas. ¿Los vemos? Yo no sé cómo funciona. ¡palce, palce, palce! ¡Bien, pate, pie! ¡Muchas cosas! ¿Qué es lo que se llama? ¡Arm? ¡Ah! ¡Napisado para tupos! ¡Arm Jim Wrestling! ¡Selio, yo sé que lo que es lo que es! ¡Arm Jim Wrestling, amigos! ¡Es el campeonato de Peserburgo! En el centro-aliense de la ciudad ¡Nos hay que decirlo! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Arm lifting! Este tema es donde todo lo que se han cortado por opp mensajos fazer un terrazo en hielo F 수�io ,ale a algo junto a han empatado ¡Lechá прям genial! ¡Var不好意思! Asus estábamosinding esto también Para más de literal manera Ahora para mí es una nueva. El grif es un grif, yo pensé que el grif es un grif es muy alto. ¿Por qué me gusta? No me todavia, si hay otras disciplinas. El grif es un grif, el grif es muy alto. Creo que eso es posible. Vamos a ver. Ya, me acuerdo. ¿O él o otro pari? . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que, por lo tanto, el bodybuilding se despegue a todo esto, para que no se despegue de los profesionales. A tal vez, en el gala show. En general, todo va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Todos quieren escribir en comentarios, ¿qué? ¡Voy a estar en Rusia! ¡Vamos! 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 Vengan auxito kindulado por disqu Christmas y vamos a ser, nosotros estamosarkotando, nosotros nos despe개jando y quizás, de que lo que es necesario a América, todo lo que se acupó. Los sanciones deberían выполнять solo europeos, y deberían de morir y pensar qué hacer. Así que, amigos míos, se conocen con historias de todo el mundo, de Chichas, de Afgana, de la guerra de Rusia y de la guerra, y muchas otras historias. En general, los americanos están haciendo todo lo que hacen. A todos los que escriben los comentarios, los que escriben los comentarios, los que escriben los que escriben los comentarios. Lógicamente, ¿verdad? Все, политика закончилась, простите, но как-то очень хотелось, нет, не очень хотелось, но получилось это упомянуть. О, там еще погруши бьют на силу. Вы бы, наверное, хотели, чтобы я это сделал, но я не пойду, потому что что-нибудь себе травмировать, нет настроения. И это у меня научил Илья. Говорит, нахер ты, говоришь, вписываешься во всякий блудняк, что-то поднимаешь, выход силой делаешь, еще что-то. Говорит, оно, говорит, тебе надо. Ты, говорит, уже старый. Делай бодибилдинг, выступай из своих подписчиков, ну и делай бабки. Делай то, что у тебя получается. Идем снимать качков. Идем за сцену. А там снимать качков, а лучше девчонок, кстати, там есть. Ну что, друзья, всем, кто вчера, ну как бы вчера, в условиях видео непонятно когда, всем, кто написал мне в директ, где Адам? Где Адам, почему нет Адам? Покажи Адам. Сейчас покажу Адам. Та-та-та-там. В Питере приехал, все нормально. А то мне вчера всю голову взгрели. Где Адам? Когда будет Адам? Антоха дышит, все отлично. Грек тоже тут. Я здесь. Какое чувство? Отличное, на самом деле. Вот. Отличное чувство. Тренер не какаха. Ребята просто. Покажешь? Покажешь красиво на солнышке? Немножко не на солнышке. Sorry. Да? Садись чуть-чуть наоборот. Садись. Слушай, ну как вы вышли себе? Да мы больше, а кто рано просеет. Не родила. А Денчик курит, блядь, постоянно. Как обычно, блядь. Как обычно, блядь. Курим. В кадре, блядь, сигареты все. Всех, блядь, спортсменов. Все курят, блядь. Здоровый образ жезлы. Да нормально, вчера пиццу поели. Роллы поели. Попили. Посмотрим. Ну, вроде как бы все равно. Ужимает. Поднаполнилось слегка, но ужимается. Состояние было супер. Да у меня, на самом деле, быстро утих. Вообще пофиг. Просто не хотел уходить на Питер. Только вот и вышел из-за того, что нужно обязательно выйти на Питер, чтобы выступать на Питер. Уже я его два раза выигрывал. Уже не видел смысл десятикратным становиться. Как думаете, пока? Насчет России, думаю пока. Как думаете? Нет права у него. Ну, мы с Ромкой еще подумаем. У меня просто, я думаю, что сейчас небольшой отдых, чистка и на Байкал, может, будем готовиться. А потом уже картофон на Россию ехать. Кстати, все перелегли. Не то, не то. Я уже представляю, будет то же самое, что на Питере. Поэтому, ну, посмотрим еще, подумаем. Завтра отдохну, потренируем ноги, посмотрим. Может, и придется поехать. Ну, хотелось бы уже начать нормально. Понимаешь, я бы уже в то время, когда выступал на России, я бы уже начал масс-саномат. То есть, у меня есть больше времени разбарабанить ноги и выступить хорошо. У меня чуть-чуть. Да оно у меня всегда, оно у меня никогда не заканчивается. Просто вот, когда я даже отдыхал, все равно тянется ревноваться. Не знаю, это уже как. Я думаю, так и у всех спортсменов. Просто, да, устаешь одно и то же, одно и то же, монотонность, но по-другому не можем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Pero no Luego se fijan en mí Luego quieren día aquí Si te he visto, no te vi Esta se parece a mí Por eso te pone a mí Llego con toda cadena Camina, le suena que llegó la jefa Soy medallita de otro Cuando me preguntan qué pintas son esas No quieren que brille, pero brille así Yo no la elegí, lo cogió por sorpresa No quieren que gane, pero gano así Cuando pongo mi carta sobre la mesa Me encanta que no lo entienda Esto no se comprendiendo Lo que tiendo es que lo aprenda Es que tengas o no tengas Paseando cara por Madrid Esto no lo han visto por aquí Sé que no me quieren ver feliz Luego se fijan en mí Luego quieren día aquí Si te he visto, no te vi Si te he visto, no te vi Esta se parece a mí Por eso te pone a mí Quieren ser el click Y yo soy la click Nací bendecida Y bendí el beat Y hago toda la vida Por ir para esto Miren para arriba Y hablen con respeto Bueno, aquí nadie es bueno Camino y le sueno A que no se me escapan Soy medallita de oro Cuando alguien me mira Y su mirada mata Am I meant to be something? Is this the song I'm supposed to sing? These questions need answers Is my life already scripted? Fighting still Can I change the world? These questions need answers Are we alone? Are we in control? Can we choose to play a different role? Can we change the grave? That would stop for us Or is this the only path to take? Are we meant to fall in love? Are we supposed to find the world? These questions need answers Are there choices around me? Or am I stuck on the one we know? These questions need answers Are we alone? Are we in control? Can we choose to play a different role? Can we change the grave? That would stop for us Or is this the only path to take? Can we change the grave? Can we change the grave?? Can we change the grave? the grave it would stop for us The grave it would stop for us All is this the only path to take? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!